Después de meses de incertidumbre y de inquietud, es verdad que después de la pandemia parece que vemos la luz y comienza la reactivación económica, la recuperación económica. Y en el caso de municipios como el nuestro, como el de Cartagena, vamos a aprovechar el momento en el que iniciamos la recuperación económica, aunque tenemos que seguir siendo ejemplares y prudentes y responsables para que cuanto antes despidamos la pandemia que sigue estando presente. Pero lo importante es que aprovechemos las grandes oportunidades que tenemos por delante. Una de las grandes oportunidades va a ser la llegada de los fondos europeos. Es verdad que todavía no tenemos información ni de cuántos fondos van a llegar a nuestro municipio, ni siquiera tampoco a nuestra región, pero cuántos fondos, cómo, a qué proyectos se van a destinar. Pero el sector de la construcción, los promotores y constructores de nuestra región van a desempeñar un papel fundamental y sobre todo la transformación de las grandes ciudades como es Cartagena. Nosotros tenemos el gran reto de seguir reactivando nuestro casco antiguo, el centro de Cartagena. Y es verdad que tenemos un gran reto por delante porque queremos transformar esa imagen que hay en Cartagena de solares vacíos en tener viviendas y tener espacios que diseñen el nuevo modelo de ciudad en el que está trabajando el equipo de gobierno. Y ahí, como digo, se desempeña un papel fundamental. Queremos que nuestros jóvenes tengan viviendas en el centro de Cartagena. Tenemos los espacios, tenemos los solares y queremos transformarlos. Y el papel va a ser fundamental. Yo decirles que el puerto de Cartagena está a la disposición, por supuesto, del ayuntamiento y de los contratistas. Es un sector empresarial que tiene a su lado el puerto de Cartagena y que lo demostró el año pasado presentando el plan de acción inmediata de recuperación económica el 29 de abril del año pasado. Que a día de hoy tenemos prácticamente el 50% en marcha con más de 40 proyectos y que ya definía más de 50 actuaciones, 12 bloques temáticos y que todo era pensando en estar al lado del sector empresarial. En esa recuperación económica, en la riqueza, en la generación de empleo y de estar al lado de las familias que lo pasan mal. Y hoy ponemos en valor con esta Junta Directiva, con FRECON y con la alcaldesa también que nos acompaña, poner en valor que el puerto de Cartagena es un motor económico que está al lado de aquel que lo necesita y sobre todo de la recuperación económica de Cartagena y la región de Murcia. Mirando hacia esa situación, fondos europeos e incorporación de mano de obra, pues estamos debatiendo esta mañana sobre la gran preocupación que tiene el sector que es el aumento de las materias primas, de los materiales de construcción. Y ahí es donde estamos analizando que es una situación con una incidencia internacional y que está suponiendo una situación de máxima tensión, de máxima preocupación para todas las empresas de la región, de la actividad del sector de la construcción. ¿Por qué? Porque ese aumento de las materias primas tiene que conducirnos, sobre todo en los contratos de obra pública, a reivindicar, a reclamar, una modificación inmediata de la ley de contratos para que se produzca una revisión de precios, para que haya un aplazamiento en cuanto a lo que es la ejecución de esos contratos que vienen derivados del aumento de los materiales y de la escasez de estos materiales para poder ejecutar las obras.